Bueno, es un honor, yo lo dije. El parqueado iba a ser su última pelea. Estaba peleando con un peleador digno, un peleador que iba a darle una gran pelea a los fanáticos y me quedo con eso, pienso que le gané y le gané un parqueado, tiene 42 años, pero hace solamente dos años le cogió a posiblemente el mejor peso vuelta que había y le ganó, lo lastimó. Lo lastimó como dos o tres veces y estoy contento, estoy contento, estoy contento y pienso que hice un buen trabajo. Esto fue la última pelea de Manny Pacquiao y Jordani dijo que si esto fue la última pelea de Pacquiao, él fue honorado. Porque él cree que Manny pacificó un buen peleador que fue capaz de no solo de golpearlo, sino de golpearlo y de demostrar su valor. Entonces, él está muy contento, no solo por el ganador, sino por la calidad de la performance que le ganó. Gave.